Adrián Aguilar Barcelata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué andamos? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿ustedes huracanados? Bien, también. ¿Qué tema, no? Tan raro, pero que tiene que tener mucha conciencia. Innecesario. Innecesario. Y más ahorita, por ejemplo, que parece que va a llover, pues de ahí partimos, ¿no? Primero pensando qué hay que hacer antes de las lluvias con los coches. Mire, yo le digo a Ana, bueno, empezando el programa, pues vámonos a la fácil, no salir, pero hay necesidades y tenemos que hacerlo. ¿Y si te agarran medios? Te agarran los niños a la escuela, ¿no? Luego el problema es cuando te agarran medias, o sea, porque, por ejemplo, te puedes prevenir, decir, bueno, voy a cambiar las plumas, voy a revisar frenos, pero ¿y si te agarran medias? Que te vas al cine, es muy común, te metes al cine, sales a las 11, 12 de la noche, toda la ciudad inundada. Bueno, pues, ¿qué hacemos? De ahí hay que partir, es lo más importante, de ahí partimos, ¿no? Lo importante es conservar la calma, o sea, ya estás, vamos a poner el escenario, ya se inundó la ciudad, vas con tu coche. Ves la inundación, dices, ¿qué hago? Lo primero, buscar rutas alternativas, descartarlo, ¿no? Bueno, ¿puedo pasar? ¿No puedo pasar? No puedo pasar. No tengo otra alternativa más que atravesar ahí. Buscar la forma. Lo recomendable primero, es pasar a una velocidad constante, o sea, por ejemplo, vamos a pasar a un charco, algo inundado, pasar a velocidad constante, ni rápido, ni lento, pero una velocidad constante, ¿por qué? Si aceleramos y frenamos, se van haciendo olitas, entonces esas olitas le pueden entrar al coche. Ok. ¿Qué es el problema? Los coches hoy en día traen electrónica, por arriba, por abajo, por adentro, por los lados, por todos lados. Entonces, todo eso se daña, y luego le puede entrar al motor y se desviela, ¿no? Entonces, hay que evitar que entre agua. Ya. Ahora, vamos pasando, se llega a parar el coche, no intenten darle marcha, ahí déjenlo. Ah, no podemos hacer. No, 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 no. Y eso es lo que normalmente... Claro, porque es la desesperación. La desesperación, se apaga y que va, marcha, 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 no, ahí es donde se desvielan, donde se queman módulos, se queman computadoras, pasa todo. Entonces, bueno, ya pasó la ema, la se apagó. Como quien dice, ya valió. Exacto. Ya quedaste, ¿no? Ya se apagó. Si tienes seguro, pues le hablas a tu seguro, bien te va. No tienes seguro. Ya te molaste. Sí, no tienes seguro, pues le hablas a tu mecánico de confianza. Oye, se quedó botado, ¿no? Pues espérate que se baje el agua y ya cuando se baja, ya se puede ver qué se hace. Ok. Y para aquellas personas que a lo mejor, bueno, ya no les tocó a medias, ¿no? Gracias a Dios y que todavía están a tiempo de revisar su coche, pues, ¿qué es lo que deben de realmente? Porque para mí, pues, los limpia parabrisas. Sí, lo primero, las plumas limpia parabrisas, luces, los sistemas de frenos son vitales porque cuando está lloviendo, pues, la distancia de frenado se puede incrementar, son 40%. Entonces, es vital los frenos para evitar un accidente. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿y cada cuánto debemos de checar los frenos? Porque a lo mejor lo hacemos cada época de lluvia. No, no, ¿cómo? No, lo importante es que... Como buenos mexicanos. Como buenos mexicanos. Hasta que ya, ahí va rechinando peor que camión. No, pues, no. No, hay que hacerlo cada seis meses. Una revisión al coche general, cada seis meses. Y ya de ahí vamos a ver que vamos muy bien. Y para no entrar en la desesperación y que no nos vaya, pues... A pasar. A pasar. Porque más o menos, por ejemplo, ya así de plano nos pasó de todo, ¿no? Que ese día no nos levantamos con el pie izquierdo, sino de rodillas. Como en cuánto nos puede salir ese chistecito. No, bueno, si estamos hablando de un coche promedio, coche promedio que se desviele, estamos hablando de 15, 20 mil pesos. Incluso hasta pérdida total. Sí, claro. Si tienes seguro. Oye, pero dentro de esta historia, este escenario que es común de una u otra forma, una vez de que ya se paró el auto, ya bajó, ¿qué prosigue? Sí, vas a gastar. Pero, ¿qué pasa después? Mira, si el coche tiene electrónica básica, no te hablamos de un coche de alta gama, que la mayoría se van a pérdida total, porque realmente estamos hablando que un coche de alta gama te trae más de 100 módulos en total, entre puertas y todo, con más de 100 módulos. Entonces, se vuelve incosteable realmente estar reparando un auto así. De un coche convencional, después de, por ejemplo, vamos a pensar que se desvieló por el agua, no pasa nada. Bien reparado un motor, vuelve a quedar como si nada. Se lavan bien alfombras, se lavan vestiduras y como si nada. Bueno. Pues ahí está la información. Ya no voy a cambiar de coche porque ahora todos son un robot. Sí, te lo prometo, porque sí, la verdad sí hay que tener por ahí cuidado con las inundaciones y la electrónica, porque si un celular se te moja y ahora no te cuento un coche. Bueno. Muchísimas gracias, Adrián, por estar el día de hoy aquí con nosotros y sobre todo, pues, cuiden su coche, porque si no... Y más ahorita con temporada de lluvias y tantito llueve y se inunda la ciudad, pues es imposible. Bueno, hay que tomar todas las precauciones del mundo y, bueno, la más fácil, muy independientemente, si te agarra, pues ya no tienes ni para dónde moverte. Pero si ves que se está cayendo el cielo, no le muevas. Pero hay veces que es imposible. Sí, claro. Pero acuérdense, si están ya en medio de la inundación, son a velocidad constante y saliendo bombear sus frenos, porque se cristalizan las balatas por el agua. Las balatas. Se cristalizan. Entonces, no queremos después, ya saliste, no te pasó nada el auto y chocas, ¿no? No, pues no. Entonces, saliendo del charco, de la inundación, pues que le pisen dos, tres veces el freno para que vean que sí está frenando. Si no frena, pues como puedan, se orillan y ahí lo dejan. Muy bien. Pues van a tomar precauciones y, ¿no? Pues una lancha, unos frutis o algo así. Adrián Aguilar, Barcelata, muchísimas gracias. Aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.